que han sido de esperanza, cuatro días que han sido de jornada de espera, cuatro días que no son nada comparado con el año y medio, que esperamos que nos den respuesta oportuna, nada comparado. Y aquí lo vamos a hacer. Yo soy un convencido de que es mejor un paso adelante que estar en el mismo lugar. El día de ayer íbamos de camino a Ascensión cuando recibimos una llamada que nos obligó a no llegar a Ciudad Juárez y reintegrarnos a esta ciudad, donde platicamos con el coordinador del gabinete de gobierno del Estado. Y trabajamos en la noche, y trabajamos hoy en la madrugada y hoy en la mañana. Y llegamos a un comunicado que pronto van a ustedes ver en las redes de gobierno del Estado, en las redes de la Secretaría de Educación, o de gobierno del Estado, o del gabinete, no sé dónde salga en el Senado, pero es un comunicado firmado por gobierno y por la sección 42. Hoy, para iniciar las prácticas a las tres de la tarde, gobierno del Estado se compromete a respetar nuestras garantías, nuestras garantías de seguridad. El gobierno del Estado se está comprometiendo.